Sí, señores, destruyamos el mundo poco a poco y al final llegará el día en cuando lo consigamos. A la mierda reciclar, a la mierda lo de no gastar agua, a la mierda los bosques, ese ser humano está hecho para exterminar la tierra. Dios nos hizo por algo, nos hizo buscar una misión muy fácil en la vida y es contaminar la tierra en el menos tiempo posible y llevamos ya demasiado tiempo y encima se nos ponen quisquillosos con que se cambie el climático existe. Que también, sí, pero no es malo, no te dice tu madre que cambiarse de ropa es bueno, pues esto igual, esto es bueno, tenemos miedo, tenemos miedo al cambio climático, mucho miedo a cambiar y no, hay que cambiar, cambiar es bueno, cambiar de ropa es bueno, el cambio climático no es malo, por un poco de calorcito si es que todo el mundo del frío dejará de existir el invierno y las demás estaciones y se llamarán pre-infierno, infirano, otoñierno y calorcito. Tenemos que poco a poco coger cristales, sí, cristales y botellas gigantes, enormes y ponernos, arrosgarnos, tenemos que coger los cristales y desperdigarlos ahí por el bosque, ahí, que estén en su sitio, en su lugar natural, no les tenemos que molestar, es donde tenemos que dejarles, en el bosque, para que se quemen y se mueran los animales, porque los bosques y los árboles no son seres vivos y tampoco los animales, ¿cómo va a crear eso dióxido de carbono? Vamos a quitar pulmones a la tierra, la tierra no tiene pulmones, ¿dónde respira? ¿por los huecos de la tierra hueca? Por favor, todo el mundo sabe que la tierra es plana como tu hermana, y eso de hielo, el deshielo, solo de verlo, me desmayo, es que, que se deshaga, que estorba mucho hielo, y así habrá más recursos de petróleo, es flotar más la tierra, nuevas rutas para contaminar la tierra, el agua, los peces, los bañenas, además, ¿a quién le gustan los peces? ¿a quién le gusta el pescado? si es que huele mal, si es que huele a mierda, si es que no se bañan, ¡qué asco! es que es mejor comer piedras, torturar a todos porque es divertido, no crear gobiernos para así crear guerras, y crear caos, el desorden, no es malo, el calor, es desorden, desordenarlo todo, tu habitación está desordenada, no ha ocurrido nada, ¿por qué no hacer lo mismo? tenemos que contaminar la tierra, exterminar a todo, porque así conseguiremos el paraíso como buenos cristianos que somos, creemos en Dios, pero antes de morirnos, tenemos una misión antes, tenemos que acabar con todo el reino de los animales, exterminar a todos los animales lo antes posible, porque, a fin y a cabo, no sienten dolor como nosotros, no sienten nuestro dolor de aquí vivir, tenemos que morir con dignidad, dignidad, y llevarnos unos tantos con nosotros al paraíso, a donde tienen que vivir felices aquí, viven tristes, tener que depender de comer, respirar, cosas que no les pertenece a nadie, ni siquiera a nosotros, tenemos que dejar el trabajo para destruir la tierra, y convertir esto en un desierto, en un desierto árido como el desierto de Gobi, el desierto del Sáhara, o el desierto como la Antártida, que no llueva, porque la lluvia es mala, ay, cuando la lluvia aparece, la gente se deprime, mucha gente se ha suicidado por la maldita lluvia, debemos de acabar con ella, antes de que ella nos mate, tenemos que convertir esta tierra en el nuevo Venus, en el nuevo planeta Venus, o no, mejor, en el Sol, porque el Sol nos da vida, y así viviremos más, y ser inmortales, destruyamos la tierra juntos, amigos, y podemos conseguir el éxtasis, la vida eterna, y que jamás llegarán tan lejos como otros, somos una evolución, somos inteligentes por algo, para destruir la tierra, porque lo demás son juguetes, y debemos utilizarles, debemos destruir la tierra lo antes posible, no ven que si lo evitan es por algo, tienen miedo del cambio, debemos hacerlo, tenemos que hacerlo, solo nosotros podemos hacerlo, conseguiremos destruir el planeta, y los demás animales, y nosotros, nos merecemos, no nos merecemos este planeta, porque se que acabar, cuando andes con este planeta, para morir antes y sofrir menos, que den una mierda al mar, a los peces, a los animales, que queden enganchados en el plástico, que queden inundados, es divertido ver, como todos estos animales, ver como estos juguetes, que son nuestros, porque podemos dominarles, si somos inteligentes, es porque podemos hacernos con el mundo, tenemos que matar el mundo, porque el mundo, depende de nosotros ahora, y no vamos a explotar el mundo, y moriremos, con todos, explotaremos el mundo ya, jajajajaja. No habrá nadie a quien nos pare. Y eso, esto, espero que os haya gustado, la satira, que bueno, es corta, pero intensa, y creo que valdrá la pena, a lo mejor, algunos no han visto el inicio, yo que sé, no sé. Pero solo quiero decir que, si queremos cambios, es porque realmente tenemos que cambiar, primero, antes. Queremos un gobierno, queremos muchas cosas, y es que entre más tonterías, llega la hora de que escuchéis, que realmente, es muy difícil, pero prefiero reírme de todo esto, y de, aunque sea una botella más, que lanzas al mar, y se hagan más peces, pues prefiero reírme, y en vez de enviarla, reírme de la botella. Bueno, suscribiros y tal, y dejar un buen like, si queréis más satiras como esta, ¿vale? Un saludo, y adiós.